Esta mañana, durante la protesta realizada por pobladores de Bello Horizonte y Las Palmas en el frontis del municipio de La Banda de Xilcayo, tres personas lograron detonar un artefacto pirotécnico en el frontis de la comisaría. Este hecho llamó la atención de los manifestantes. Bueno, primeramente, gracias a ustedes por lo que me da la prensa. Efectivamente, nosotros en los momentos que ha sucedido este acto provocativo, nosotros estábamos discutiendo muchas cosas con el señor gerente en la municipalidad de La Banda de Bello Xilcayo, bueno, sobre el tema de Las Palmas y Bello Horizonte. Y dentro de todo eso, nosotros hemos escuchado una explosión fuerte. Estamos hablando más o menos a 120 metros, que ha sido la explosión exactamente al costado de la iglesia del distrito de La Banda. Pero vayamos al caso de que cómo es posible al frente de la comisaría del distrito de La Banda de Xilcayo. Fue el presidente del Frente de Defensa por los Intereses de La Banda de Xilcayo quien lamentó la falta de seguridad ciudadana en el distrito, ya que el artefacto pirotécnico fue dejado prácticamente en el frontis de la comisaría. Afortunadamente, las cámaras de videovigilancia de un negocio de la zona lograron captar a las personas que dejaron el explosivo. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana no está haciendo su función. ¿Y dónde está el servicio de inteligencia? Está La Banda, que tiene un personal de serenazgo. Está la policía, que está en sus narices reventando una bomba explosiva. ¿Cómo toman ustedes este acto? Bueno, nosotros tomamos hipotéticamente de que pudiera ser una provocación aprovechando la coyuntura de una marcha pacífica, reclamando los justos de los problemas que está suscitando el alcalde del distrito de La Banda de Xilcayo. Yo creo que la policía... ¿Cómo una provocación? ¿Cómo una provocación? Entonces, yo creo que la policía debe hacer su trabajo. ¿Dónde está el serenazgo? Al frente del frontis de la municipal de La Banda de Xilcayo, teníamos casi 20 efectivos policiales bien equipados. Y que no vean, inclusive en la plaza también, hemos tenido policías uniformadas y bien equipadas para cualquier tipo de acción en este caso de Cuebla. Presumen que la intención de las personas que dejaron el artefacto era amedrentar y provocar el desorden. Afortunadamente, esto no ocurrió, por lo que exigió al comisario que realice las investigaciones para dar con la identidad de los desadaptados. Quiere decir que Seguridad Ciudadana estamos hasta las patas. Yo le hago un llamado al comisario. De repente, ese rato estaba durmiendo en su escritorio que salga a hacer sus trabajos con sus efectivos policiales. Bueno, acá... Bueno, la población también no ha logrado observar nada, ninguna persona... Bueno, porque la población estaba concentrada de los problemas sociales que está generando el alcalde. Y en buena hora, la población no ha tomado un momento de disparcerse porque yo creo que eso quería caer en una provocación. Yo creo que gracias a la población que se ha mantenido firme, se ha mantenido tranquilo y bueno, hemos tenido en paz. La población se mostró disconforme con el trabajo de la Policía Nacional, ya que hasta el momento no dieron una versión de lo que sucedió y tampoco explicaron si están realizando las investigaciones para dar con la captura de los sindicados.